Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Entre Café y Café. Estamos prácticamente, como siempre decimos, en el kilómetro cero de la ciudad de San Martín, en la ciudad de San Martín que los espera, que tiene tantas cosas lindas para ver y recorrer que realmente a veces me resulta pesado reiterar programa tras programa. Pero es que viene la temporada linda, ¿no? Por eso estamos afuera, en exteriores, en cierto... A veces los problemas que se ocasionan por estar afuera, en el conocer con el sonido, bueno, es comprensible. Pero qué lindo que disfrutar ya la primavera que viene con los primeros brotes, ¿no? A lo mejor no están los brotes de la economía que la gente está esperando, pero por lo menos se viene la de las plantas, ¿no? Disfrutábamos ya, acá en el Café de la Patria, un cafecito. Ahora nos van a... acá la señorita nos va a reemplazar por uno nuevo, porque había mucho para ver y compartir, ¿no? Cuando llegamos, llegaba nuestro invitado de hoy, ¿cierto? Y comenzamos a charlar, ¿no? A charlar lo que es la actualidad del país, es la actualidad de las provincias. Porque cada vez que uno viene al café, según el tema que salga, somos especialistas. Y siempre lo digo, ¿no? Si hablamos de fútbol, todos somos directores técnicos. Si hablamos de política, sabemos más que el presidente. Bueno, son cosas que a veces ocurren, ni de comida ni de qué hablar, somos todos economistas. Pero cuando llegamos a la casa vemos a veces algunas realidades que no son las que charlamos acá en el café. Quien me acompaña hoy es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de General San Martín. Porque hay un tema que realmente es preocupante en la provincia, ¿no? Porque las cifras de muertos como ser en accidentes viales han aumentado hoy mucho. Soy presente que a lo mejor ha influido mucho dos accidentes muy grandes que hubo como ser en la montaña. Que hubo muchos muertos y eso ha elevado los porcentajes de muertos que hay en accidentes viales. Pero semana tras semana, cuando tomamos el diario, vemos qué ocurre. Y se quería implementar una serie de medidas. También se quería implementar, o se va a implementar, porque ya es ley, ¿no es cierto? La obligatoriedad, perdón, de las policías municipales. Hay muy pocas comunas que tienen policía. San Martín es una de ellas. Por eso quería charlar con el secretario de Gobierno, que es responsable de esa área, para que me explique cómo está funcionando, cómo ve la implementación de la ley y cuál es el futuro que tenemos. Porque a veces exigimos y desconocemos algunas cosas. Y realmente a veces cuesta, cuesta a veces comprender otras. ¿Cómo le va, Oscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Guillermo? Bueno, Oscar González, ¿cierto? El doctor González, de hace un tiempo, maneja esta temática, porque San Martín, ya hace unos años, que la implementó la policía municipal, Oscar, ¿no? Exactamente. Ya hace varios años que estamos trabajando. Empezaría aclarando que lo que tiene sanción, digamos, no es sanción completa, sino media sanción. Una reforma a la que vos aludías recién. No está todavía tratado en la Cámara de Diputados, entonces todavía no es ley, exactamente. Lo primero que te diría es que, retomando el hilo de lo que vos decías, que la problemática del tránsito, más allá de los accidentes graves que han elevado las estadísticas a las que vos te referías, que realmente son muy graves, tiene una data que es anterior, digamos. Aún sin esos dos accidentes, las estadísticas de la provincia de Mendoza, de la Argentina en general, eran muy... Muy altas, ¿no? Muy altas. Muy altas. Y no es un problema nada más que de Mendoza, sino un problema de la Argentina, y también un problema mundial. Tanto es así, que de ello se ha ocupado la Organización Mundial de la Salud, y ha trazado planes que, si la gente le gusta googlear y buscar las cosas en Internet, buscando Organización Mundial de la Salud, o por su nombre en inglés, WHO, va a encontrar estos documentos a los que yo aludo. Bueno, en estos documentos, digamos, primero se plantea que la accidentología vial provoca más siniestros, perdón, más lesiones y más muertes que los homicidios dolosos, que los homicidios intencionales. De manera que esto es para tomar una magnitud del problema en el que estamos, que uno cuando habla de inseguridad inmediatamente se imagina los delitos dolosos. Bueno, los accidentes viales son más graves en la Argentina y en el mundo en cuanto a las muertes que provocan, a las lesiones que provocan, que los delitos dolosos. Y gente que a veces queda imposibilitada, en cierto, la repercusión que tiene en el futuro social de esa persona, porque hay una evolución grande, Oscar, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay una evolución grande. El derecho se ocupa de ello a través de los sistemas de resarcimiento, pero poco se hace en materia de prevención. Y el resarcimiento siempre es económico y nunca es completo. Y podríamos decir que jamás se resarcen las pérdidas de vida o las pérdidas de lesiones graves, incapacitantes, ¿no? Porque generan a la persona un cambio tan importante en la vida, tan perjudicial en las personas que quedan cuando alguien muere, que, bueno, uno quisiera que eso no se indemnice nunca. Pero siempre se ha abordado. Nosotros los abogados tenemos esa mirada. El accidente vial es un accidente que te lleva a hacer un juicio. Un juicio en lo que la jurisprudencia ha evolucionado favorablemente a la víctima, en los montos de las indemnizaciones, en los supuestos que se contemplan. Pero poco se hace en materia de prevención. Lo que hace pensar a veces que se descuidan los valores más importantes, como la salud y la vida, desde una visión pecuniaria del problema, ¿no? Bueno, estamos hablando con el doctor Oscar González, que es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de General San Martín. El objetivo de la invitación, entre otras cosas, era charlar un poquito con él sobre esto, que es el tema vial, que tanto nos preocupa, que tantas huellas dejas, ¿no? Y que a veces no logramos el resultado que a lo mejor estábamos esperando. Yo les puedo contar un caso personal mío. Yo tuve un choque hace 27 años. 27 años, que se escuche bien. Lo gané en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya más no se puede llegar. Hasta el día de hoy nunca lo cobré. Nunca lo cobré. A lo mejor, gracias a Dios, yo lo tomé con soda, como dicen los chicos, ¿no? ¿No es cierto? Porque lo preocupante para mí, a lo mejor, eran las huellas que me había dejado la accidente. Pero yo lo miré así, ¿no es cierto? Livianamente. Dije, lo importante es que estoy vivo. Lo importante es que puedo seguir disfrutando de esta vida, ¿no? Y la familia. Pero eso es porque a veces el doctor decía el accidente lleva a una demanda civil, penal, como sea, pero a lo mejor los resultados no son los que esperamos. Y aparte de eso, está lo peor a lo que se refiere el doctor. Las huellas que a lo mejor quedan en él y en la familia del accidentado, ¿no? Oscar, bueno, volviendo a este anteproyecto, creo que lo aprobó diputado, ¿no? Senador. Senador, ahora pasa diputado. Ahora pasa diputado. O pasó ya diputado, ¿cierto? Bueno, esto que aprueba el Senado hace que sea obligatorio en la provincia de Mendoza que cada comuna tenga una policía vial. Exactamente. Lo que la ley actualmente vigente, la 6082, establece como una opción para el municipio, que es la de celebrar convenios con la provincia para asumir estas competencias viales, que es lo que ha hecho la Municipalidad de San Martín, ahora se torna obligatorio para todos los municipios y en la Municipalidad de San Martín impacta de un modo bastante importante porque la Municipalidad de San Martín ha celebrado un convenio con la provincia donde la asunción de las competencias es parcial, digamos, donde la policía municipal asume competencias viales pero las comparte con la provincia de manera que coexisten la provincia y el municipio en el territorio del departamento de San Martín con competencias viales. ¿Y eso quedaría nulo? ¿Porque tendrían que hacer un nuevo acuerdo o no? Ya no habría... ¿O no necesariamente habría acuerdo porque ya por ley se van a ocupar de todo? Exactamente. Lo que nos trae alguna preocupación por distintas cosas. Y eso, perdón, y eso les llevó mucho tiempo a ustedes porque ya hace un tiempo que se creó la policía vial de San Martín y ustedes han ido escalonando distintos pasos hasta llegar a esto. Exactamente. Por un lado, el personal que tenemos en la vía pública, rutas nacionales, realizando controles, prevención. Por otro lado, la instalación del juzgado vial que es concomitante a esto porque las infracciones merecen ser atendidas, los descargos especialmente y la regularidad de lo que se actúa por un juez imparcial y por un juzgado vial. Y, bueno, también se realizaron acciones en materia de licencia de conducir. San Martín fue, debe haber sido el segundo municipio de la provincia. Pionero fue. Pionero en lo de la licencia. Sí. Y creemos que estamos prestando un servicio bastante bueno para el ciudadano, ágil, usted viene en el día y se saca la licencia. Si ni siquiera sacar números, esto hay que notar. Yo he tenido que ir, en cierto, cuando renové mi licencia, acompañé a mi hija cuando también renové ella, y realmente quiero hacerlo público. Lo que oportunamente lo hice privadamente con la gente de esta oficina que es la que otorga las nuevas licencias de conducir. Es tan bueno el autonismo, pero tan bueno y tan ágil, tan rápido, que pareciera que no estamos en una agencia oficial, sino algo privado, porque realmente las chicas trabajan muy, pero muy bien. Sí, trabajan bien. El tema de los turnos es un imperativo, digamos, porque sabemos que el turno es fuente a veces de irregularidades, ¿no? Porque uno no necesita rápido, no lo tiene rápido y siempre hay una vía alternativa para llegar rápido y que no es la más santa. Pero a medida que van llegando nos van atendiendo. Nosotros le hemos puesto como regla que no hay turno, que se tiene que atender a la gente que va en el día. Claro. Y lo demás es bueno que cambiar el concepto, digamos, que quien va a atenderse, ciudadano, tiene que ser visto como en el comercio, en la actividad privada, se vea al cliente, es decir, tratarlo bien, aprovechar el momento de espera para que haya educación vial a través de los videos que se exponen, una atención, digamos, para que el que tiene que hacer el trámite se sienta que nos interesa, que nos importa. No, realmente el asesoramiento que brindan es rápido, ágil, fácil, está el médico ahí junto a ellas, así que se hace la revisión médica o aquel que tiene que hacerla reglamentariamente. Bueno, es muy, pero muy bueno el sistema. Como en muchas ocasiones se critica algo, también cuando las cosas son buenas, hay que decirla, porque realmente siempre digo yo que hay gente que hace las cosas no porque quiera que se las reconozcan, pero es linda que se las reconozcan, porque sirve hasta de ejemplo para otras reparticiones que a lo mejor no podría yo decir lo que estoy diciendo, la buena atención que tiene esta oficina. Bueno, y en el caso de ustedes, Oscar, en particular, digamos, ustedes tienen una policía vial municipal, tienen un juzgado vial, ustedes tienen oficina para el tema de los carnés. Bueno, todo eso serviría para lo que viene, me parece. Serviría para lo que viene, pero bueno, hay... Con cambio, con cambio. Hay dos o tres cosas que significan cambios muy importantes. Primero, al no estar más la policía en el territorio municipal, nosotros necesitamos multiplicar nuestra actividad de un modo bastante importante. Ese es el primer tema. Incrementar la cantidad de gente, incrementar los móviles, implementar un montón de cosas que requieren una inversión grande, también me parece. Esa es una de las preocupaciones. Por otro lado, empezamos a asumir competencia en materia de accidentes. Es decir, lo que hoy hace la policía vial y el comisario es el que juzga la falta, la contravención de tránsito, lo van a empezar a hacer jueces municipales. Vamos a tener nosotros el personal técnico que atiende el accidente y ahí tenemos un problema grande porque el departamento es grande, si ocurre un accidente en Nueva California tenemos que movernos hacia allá y si a la vez está ocurriendo uno en Alto Salvador, por decirte algo, tiene que ir a Alto Salvador, a Ciudad Agua Palmira. Entonces, no significa tener mucha gente dispuesta a esa eventualidad y personal ocioso en gran parte del tiempo porque los accidentes no ocurren uno tras de otro. Claro, no se reparten en el tiempo. Lo que hoy la policía hace con una enorme estructura, porque la policía tiene también un personal vial, sucede un accidente y lo desplaza. Si a la vez está sucediendo un accidente en otro lado, la prevención la puede hacer a través de las comisarías, sin que vaya la gente vial todavía. La puede hacer a través de su infantería, a través de los móviles, de las distintas agrupaciones que están en el departamento. Nosotros no, nosotros no tenemos esa posibilidad, entonces tenemos que predisponer de un modo sobreabundante a la gente que vamos a tener, a la movilidad y a ese tipo de cosas. Entonces, eso nos trae también una crisis financiera. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema es que nosotros hoy día no estamos haciendo secuestros. no tenemos playa de secuestro. La logística de una playa de secuestro es muy complicada, digamos, porque nosotros tenemos que hacernos cargo del vehículo en las condiciones que entran, de que no haya robos ni de adentro ni de afuera, la seguridad, el lugar, que no es poco, el personal administrativo. Es decir, hay un montón de cosas que implican, primero, procedimientos de contratación que llevan tiempo y segundo, predisposiciones presupuestarias que no están hoy establecidas en el municipio, digamos. Entonces, eso nos preocupa. Nosotros no podemos oponernos a una iniciativa que puede ser importante para la seguridad pública porque formar un policía para que salga a la calle a hacer prevención, no de tránsito, sino de las otras cosas, lleva mucho tiempo. La policía de Mendoza va a tener personal formado que hoy está abocado al tránsito y lo va a desplazar a la seguridad. Entonces, nosotros eso lo tenemos que apoyar. No podemos ponernos en contra. Pero sí precisamos que los recursos que hoy se destinan a la mantención de ese personal y que hoy los recibe la provincia pasen a las comunas. Pasen al municipio, digamos, porque no podemos nosotros hacerlo con recursos propios. Primero, porque hay recursos que son variables. Las multas, digamos, son un recurso variable. Yo no puedo sufragar un gasto que es fijo con un recurso variable. Si uno realiza multas, digamos, y necesita para pagar sueldos labrar multas, es como que se empieza a desviar la finalidad de la multa. Seguro. Incluso, yo diría, cuando uno empieza a tener más control y nos pasa en la autopista eso, la gente se empieza a cuidar. Nosotros hace mucho no tenemos en los horarios en que están los radares accidentes graves. Hemos bajado, la estadística dice que han bajado los accidentes. Tiene que ver con la velocidad. Los instrumentos que yo te reseñaba recién de la Organización Mundial de la Salud hablan de una de las cinco razones que hay que abordar de la siniestralidad vial, de las lesiones y de las muertes es la velocidad. El eslogan ese de que la velocidad mata es tal cual, es así. Es real. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con control y la gente responde como nosotros esperamos, eso se transforma, lo que hoy son multas va a ser prevención en el futuro porque la gente se empieza a cuidar. Que es lo ideal, creo, ¿no? Si nosotros tenemos que sujetar el mantenimiento de estos gastos a recursos variables que tienden a bajar, estamos en un problema. Entonces, la policía de Mendoza que hoy destina recursos a eso, bueno, esos recursos deberían, por ley en la legislatura, pasarse al municipio. Eso como gasto corriente y como gasto inicial de capital también debería venir una ayuda para que nosotros compremos la grúa que nos hace falta, las movilidades, yo decía que hay lugares que están muy distantes, las movilidades que nos hacen falta, el equipamiento que también va a hacer falta como radio, como equipamiento para trabajar de noche. No, es una bola de nieve muy grande, Oscar, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, estamos hablando con el doctor Oscar González, cierto secretario de gobierno de la municipalidad de San Martín. El objetivo, claro, usted se hará cuenta, hay un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, ha pasado a diputados, que cuando pase a diputados y se reglamente a través del Ejecutivo, va a ser ley y se va a tener que implementar. No es fácil el tema, que las policías, que la policía vial pase a manos de los municipios. Yo estoy seguro que lo que ha dicho Oscar, que aparte que ha de ser real, es una parte de todo lo que va a implicar esto, porque se imagina una comuna como la de San Martín que tiene muchísimos kilómetros entre un distrito y otro. Recién dijo él cuando compremos la grúa, no sé si con una grúa van a poder cubrir todo, porque si la mandamos a un lado y después necesitamos a otro lado, yo creo que van a necesitar más de una grúa, más móviles, más móviles, bueno, hay tantas cosas que vamos a charlar durante el resto del programa que merecen una atención sumamente especial, porque nosotros como ciudadanos siempre exigimos, pedimos, solicitamos, ahora están los recursos y estamos en una época difícil, difícil, no solamente para la gente sino para también la parte oficial. Vamos a ver un corte, estamos en Entre Café y Café, estamos en el Paseo de la Patria acá en la ciudad de San Martín, una ciudad de San Martín que yo siempre digo que los recibe, que los espera y que quiere compartir con usted lo linda que es pero además la buena recepción de sus habitantes. Lo vamos al corte y luego seguimos charlando con el doctor Oscar González, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer, miro la gargua y mientras miro gira la cuchara de café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. recuerdo tu deseo evoco sin razón y escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azucar y de hiel. Lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie bebí tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie y así con tu impiedad que el amor que el amor que el amor Gracias.